Hola, bienvenido a Mercatelli.com El día de hoy vamos a conocer el funcionamiento integral de la plataforma para que tú y tu equipo le saquen el mejor provecho Vamos a iniciar por el módulo que está en la parte superior izquierda conocido como Dashboard En este lugar tú vas a poder encontrar una mirada rápida acerca de cómo se ha venido utilizando tu negocio en los últimos días Puedes conocer el estado de las ventas, los clientes registrados y el número de mensajes recibidos así como también las últimas actualizaciones de nuestro blog con consejos que te pueden ser bastante útiles las integraciones que tú has logrado concretar dentro de la plataforma y también si es que has generado órdenes de venta y productos más vendidos durante este periodo de tiempo Vamos a pasar a la segunda parte que es el módulo de clientes que es uno de los más importantes del sistema En este módulo tú vas a poder encontrar la información de todos los clientes que se han puesto en contacto contigo o tú quisieras contactarte y un cliente se puede crear en este lugar de tres maneras diferentes La primera forma es que si el cliente te envía un WhatsApp por ejemplo, automáticamente guardamos su nombre y su número de teléfono para que así no se te pierda ni un solo contacto y además si el cliente se contacta contigo a través de otro canal como Messenger o Instagram también guardamos su nombre de usuario La segunda forma de crear un cliente es importando una lista de contactos Para esto solo tenemos que poner aquí clic en importar ingresamos y se van a detallar los pasos a seguir para importar una lista de clientes o aquí también tenemos una plantilla para poder agregar los contactos Una vez que esté creado puedo seleccionar desde aquí el archivo y simplemente poner importar La tercera forma es creando un cliente de manera manual para esto solo tengo que poner aquí crear nuevo cliente y voy a tener campos estandarizados como nombre, apellido, correo, país, teléfono, identificación entre otras cosas más para llenar la información de una persona Sin embargo en la parte inferior también puedo crear campos personalizados Estos campos son directamente fichas informativas que yo creé para mi negocio Entonces para crear un campo personalizado en el mismo módulo de clientes me voy al segundo módulo En este lugar solo tengo que realizar lo siguiente Poner crear nuevo campo Tengo que agregar un nombre como por ejemplo fecha de cumpleaños y seleccionar el formato de este campo Si es que es un texto, un número entero, un número entero con decimales verdadero o falso, una fecha o seleccionar de una lista de opciones Entonces cuando yo creo un cliente de manera manual voy a poder encontrar los campos personalizados en la parte de abajo Y la última forma de crear un cliente es si es que tú tienes una integración vía API con nuestro sistema desde un CRM o RP también podrías enviarnos los datos de ese cliente para crearlo directamente aquí en la plataforma Y una vez que un cliente esté creado yo puedo filtrarlo por los nombres por el vendedor correspondiente por una etiqueta una lista a la cual corresponda o ordenarlo por su fecha de creación Una vez que un cliente está creado puedo ingresar en su perfil y conocer toda la información de una persona que puede ser tan básica como su nombre y apellido hasta incluso con los campos personalizados e información financiera si yo también integrado órdenes de venta productos e incluso recordatorios directamente al perfil de este cliente Ahora bien vamos a pasar del módulo de clientes al módulo de WhatsApp que es uno de los más importantes dentro del sistema En este módulo yo voy a poder conversar a través de una interfaz multiagente es decir que yo pueda dar acceso a mi equipo de trabajo a través de un navegador web o si no a través de una aplicación móvil que está disponible para Android y para iOS Te recomiendo bastante que vayas en este caso a tu tienda de aplicaciones preferida te descargas la aplicación de Mercatelli y desde ahí también empiezas a utilizar el sistema para que puedas comunicarte con tus clientes desde cualquier lugar Pero primero para dar acceso a mi equipo de trabajo tengo que venir acá a la parte superior de hecha a configuración y posteriormente ingresar en el módulo de equipo Cuando estoy en este lugar para invitar a una persona solo tengo que poner su correo, su nombre, su apellido y finalmente seleccionar un rol o permisos de trabajo que yo quiera darle a una persona dentro de la interfaz El primer rol es un rol de agente esta persona solo puede comunicarse con los clientes que le han sido asignados Es decir que a pesar de que tenga acceso al mismo número solo puede conversar con los clientes que le pertenecen A menos que yo le dé un acceso superior y también puedan ver clientes nuevos que no están asignados a nadie para poder tomar su chat y atenderlos Mientras que el administrador tiene un acceso total es decir que puede chatear con quien él desee sean sus clientes o cualquier otra persona dentro del sistema Y finalmente el supervisor es una persona que tiene un acceso total pero solo de visualización es decir que no puede chatear con nadie está ahí únicamente para visualizar lo que sucede dentro del sistema Para yo dar estos accesos solo tengo que seleccionar en este lugar el acceso que yo quiero darle a cada una de estas personas y finalmente poner enviar Cuando yo pongo enviar a esta persona le va a llegar una invitación a través de su correo solo tiene que abrirlo dar clic en el botón que aparece ahí generar una contraseña y eso es todo Puede ingresar desde mercatili.com con su usuario y contraseña o también desde la aplicación móvil Cuando una persona ya está en este lugar yo en cualquier momento puedo ir en este caso a su perfil y quitarle los accesos o cambiarle algún otro acceso que yo quiera en este caso brindarle Ahora bien cuando mi equipo ya está aceptado en este lugar y estén comunicándose con los clientes yo les puedo asignar clientes hasta de cuatro maneras diferentes Veamos cuál se acopla mejor a tu esquema de trabajo La primera forma es una asignación que se conoce como una asignación automática ¿Esto qué quiere decir? Que si en este momento yo recibiera un cliente nuevo que no está asignado a nadie pero yo tomo su chat y le respondo se me va a asignar automáticamente a mí a la primera persona que toma el chat de un cliente La segunda forma es una asignación manual En cualquier momento yo puedo dirigirme al chat de una persona ingresar en su perfil y desde aquí puedo asignarle a cualquier otra persona de mi equipo de trabajo y le llegaría con todo el historial de la comunicación y la información del cliente así como una notificación también en el navegador La tercera forma se conoce como una asignación en este caso por equipos o automática como está en este lugar Entonces esto me permite que si es que yo por ejemplo tengo tres personas conectadas y me escriben 30 clientes se asignen 10 a cada uno de manera automática para que todos tengan el mismo número de chats Para esto solo tengo que venir a este lugar y crear un equipo Pongo un nombre a este equipo le pongo que se asigna automáticamente por defecto y selecciono las plataformas en las cuales quiero que este equipo esté disponible Una vez que ponga guardar me va a aparecer en este lugar el equipo guardado y desde aquí puedo editar sus miembros Entonces desde aquí puedo seleccionar qué personas quiero que estén dentro de este equipo y poner guardar Y cada vez que llegue un nuevo cliente se va a asignar de manera automática un cliente a cada una de estas personas para que todos cuenten con el mismo número de atención al mismo tiempo Sin embargo ¿Qué es lo que sucede si una persona de tu equipo está desconectada? Pues tú tienes que configurar una regla de mensajería Para esto venimos acá reglas de mensajería abrimos la pestaña y si es que en este caso el cliente o perdón el vendedor esté desconectado yo puedo ponerle en este caso que no se le asignen clientes y en este caso todos los clientes ya no se redirigirán por ejemplo para tres sino para dos personas Para que un vendedor un agente un administrador se marque como ausente solo tengo que venir acá y poner aquí cambiar ausente eso sería todo y cuando me vuelva a conectar cambiarlo activo y en este caso una aplicación móvil puedo hacer exactamente lo mismo desde el último módulo de la aplicación Finalmente la última forma de asignar un cliente es en este caso a través de una asignación por chatbot Ya vamos a explorar en un siguiente video cómo se manejan los chatbots sin embargo se puede hacer lo siguiente Estos robots están disponibles tanto para Whatsapp y para Facebook Messenger y cuando un robot ya está configurado con una imagen o perdón un texto inicial como este yo puedo brindarle diferentes opciones al cliente como por ejemplo Whatsapp multiusuario chatbots o ya soy cliente depende mucho de tu organización las opciones que quieras mostrar y cuando el cliente seleccione una de estas opciones yo puedo hacer que se asigne automáticamente o a una persona o a un equipo de trabajo que esté encargado de esta opción entonces para esto solo tengo que venir acá a la opción le pongo editar desde aquí podría también filtrar el texto o si no también lo que puede hacer es crear acciones paralelas entonces cuando una persona selecciona esta opción yo podría decirle al chatbot que asigne a un agente en particular o si no que redirija a un equipo que yo quiero que esté asignado esta opción esas son las cuatro formas de asignar un cliente para recopilar una asignación automática cuando un cliente responde básicamente se le asigna automáticamente a esta persona cuando yo reasigno manualmente a un cliente cuando se asigna por equipos desde este lugar o si no en este caso cuando yo lo que quiero hacer es pues en este caso redirigir a través de un chat ahora bien cuando yo ya estoy comunicándome con el cliente desde este lugar puedo hacer lo siguiente desde aquí puedo bloquear a usuarios si es que yo ya no quiero recibir notificaciones de este cliente marcar la conversación como no leída apagar y prender el chatbot si es que dispongo de alguno y en la parte derecha tengo la opción para modificar estados del cliente entonces aquí yo puedo poner por ejemplo la información de un cliente que voy recopilando mientras estoy conversando con él aquí voy a encontrar los campos personalizados que yo creé previamente en este módulo puedo ver si es que tengo recordatorios programados si es que tengo integraciones en este lugar o en este caso es que tengo notas generadas vamos con el primero para agregar en este caso los datos de un cliente solo tengo que escribir cualquier palabra dentro de estos campos y todo esto se guarda en su perfil así como en la parte derecha esto permite que si un cliente se comunique conmigo en cualquier momento yo puedo tener toda esta información a la mano y además aquí puedo tener un campo de etiquetas que me permite categorizar una persona para yo crear una etiqueta puedo hacerlo de dos maneras escribiendo aquí la etiqueta que yo deseo agregar a este cliente o si no yéndome directamente en el módulo de configuración hasta la parte de etiquetas una vez que ingreso en este lugar puedo poner crear una nueva etiqueta le pongo un nombre y además puedo asociarle un color para verla rápidamente en la bandeja de chats una vez que pongo volver desde aquí puedo gestionar las etiquetas que están creadas previamente y si es que ya quiero agregarle a una persona por ejemplo le voy a poner a esta persona una etiqueta de seguimiento y me va a aparecer tanto en esta parte de aquí abajo como también directamente en el chat ahora para crear los campos personalizados solo tengo que ir a la parte derecha y igualmente llenar la información a continuación para poder agilizar la comunicación con el cliente puedo hacer lo siguiente desde aquí puedo crear respuestas guardadas con textos imágenes PDFs y audios porque los clientes casi siempre preguntan lo mismo estas respuestas rápidas o respuestas guardadas se crean directamente desde acá desde el módulo de configuración y directamente ingreso aquí en respuestas rápidas una vez que estoy en este módulo tengo que poner crear una nueva respuesta selecciono las plataformas donde quiero que estén disponibles y si quiero que sean de texto o de texto con imagen además desde aquí abajo también puedo agregar archivos adjuntos o en este caso respuestas adicionales y quiero que no solo se envíe este texto sino que se envíen más textos y finalmente puedo marcar aquí una respuesta como global si es que lo que necesito pues en este caso es que esté disponible no solo para mí sino también para el resto de mi equipo de trabajo cuando le pongo a guardar vengo acá y ya las respuestas rápidas creadas me aparecen en la parte derecha además desde aquí también puedo enviar archivos adjuntos notas de audio imágenes videos si es que estás trabajando con nuestro plan avanzado emojis ubicaciones y además catálogos de productos que ya lo vamos a ver en la parte final cómo crearlos ahora bien para finalizar con esta interfaz de comunicación desde aquí también se puede realizar lo siguiente crear notas de un cliente que yo pueda visualizar en cualquier momento si le pongo a guardar la nota aparece en este lugar con su día fecha y hora creada y para ver notas que yo haya guardado puedo venir directamente acá a la parte superior derecha y si es que yo lo que necesito es dar seguimiento a mis clientes desde aquí también puedo poner crear una negociación esto me permite agregar a un cliente un embudo de ventas entonces vamos a hacer el ejemplo con esta persona voy a poner su nombre Omar aquí me aparece ya el contacto guardado cuál es el monto que yo estoy negociando que quiero vender este cliente el vendedor que está asociado con esta persona y en qué estado de la venta se encuentra esta persona este estado de venta se crea directamente desde aquí desde un embudo de ventas que yo puedo personalizar a mi antojo entonces cuando una persona ya ha sido guardado en un embudo de ventas primero va para hacer su estado en este lugar desde aquí lo puedo editar en cualquier momento para pasarle a otra etapa de la venta o si no puedo venir directamente acá a un módulo de negociaciones donde yo puedo crear cada instancia de la venta que yo desee de la siguiente manera solo pongo añadir etapa de negociación le pongo un nombre y le pongo aquí crear etapa estas etapas me van a dar la información de cuántas negociaciones o cuántos clientes tengo yo en curso en esta etapa como tal y el valor económico total que yo estoy negociando entonces que yo me voy por ejemplo al perfil de Omar y doy clic en el chat puedo ir a darle seguimiento o si es que quiero hacer que pase a otra instancia de la venta solo tengo que arrastrar su tarjeta y eso es todo se actualiza también en la parte de arriba en el estado de la negociación de esta manera tú puedes desde aquí buscar a todos los clientes que hayas guardado para darle seguimiento y que no se te pierda ni una sola venta que tengas en curso y además desde aquí también puedes filtrar por el monto de negociación si es que quieres que igual mayor o menor este monto o incluso por el vendedor correspondiente ahora bien para poder continuar con esto toda la información o prácticamente todas las funcionalidades que hemos visto hasta el momento también están disponibles en Instagram en Messenger y en Mercado Libre para yo poder integrar estas plataformas solo tengo que hacer lo siguiente venir acá a un módulo de integraciones ingresar y desde aquí simplemente puedo ver un video sobre cómo funciona la inter... la inter... la interconexión y si es que ya quiero configurarla solo le pongo configurar me va a dar todos los detalles de la conexión y siempre es importante que la persona que cuando quiera hacer la conexión aquí le aparezca como conectar lo que tiene que hacer es tener roles de administrador en la plataforma de Messenger o de Instagram o de Mercado Libre para poder generar dicha conexión como tal y cuando ya esté generada la conexión me va a aparecer el botón en este lugar si es que yo abro voy a poder encontrar que tiene exactamente la misma visualización que yo venía manejando en WhatsApp finalmente si también deseo segmentar a mis clientes desde este lugar puedo hacer lo siguiente puedo encontrar desde aquí segmentaciones por estado de conversación es decir si es una conversación nueva que no sea atendido por nadie abierta si es que un cliente llegó abrí su chat y no le respondí pendiente si es que yo sigo conversando con esta persona y resuelta si es que yo he finalizado la conversación para poder finalizar el estado de una conversación aquí lo tengo como pendiente como resuelto esto me permite que yo en la bandeja de pendientes pueda encontrar a los clientes con los cuales yo tengo una conversación en curso y en la bandeja de resueltos con los que yo ya he finalizado la conversación y si un cliente se vuelve a comunicar conmigo se va a pasar automáticamente a la de pendientes así yo no tengo que estar viendo los chats de todas las personas sino solo de los que yo deseo a menos que ponga aquí el filtro de todos y además también puedo filtrar las conversaciones por leídas no leídas por el vendedor correspondiente por alguna de las etiquetas que yo haya generado y por antiguas o recientes una vez que yo he integrado diferentes canales de comunicación o quizás una sola y si es que yo tengo en este caso un módulo de estadísticas en mi plan avanzado puedo revisar cómo han sido las métricas de trabajo de mi organización para esto solo tengo que venir acá y filtrar entre un periodo de fechas o una fecha en específico y puedo conocer los picos altos y bajos de gestión la cantidad de mensajes enviados y recibidos por plataforma cuál fue el canal de comunicación más utilizado en mi empresa cuál fue el tiempo promedio de respuesta de mis vendedores en cada una de las plataformas asociadas cuáles son las etiquetas que más utilizo para categorizar a mis clientes si tengo más clientes nuevos o más clientes recurrentes por vendedor el rendimiento de cada una de las personas vinculadas al sistema donde se puede ver el número total de requerimientos cuántos tengo como pendientes y cuántos he puesto como resueltos la cantidad de mensajes enviados por cada una de las personas dentro de las plataformas y finalmente los picos altos y bajos de gestión que tengo el día a día para que yo pueda ver en qué momento necesito a más personas atendiendo como lo mencioné este módulo de estadísticas o reportería está disponible en nuestro plan avanzado ahora para poder continuar vamos a ver el tema de políticas de whatsapp que ya lo hemos visto en una primera demo y en la capacitación pero es necesario tenerlo en cuenta la primera política de whatsapp api al ser un servicio corporativo me menciona lo siguiente si un cliente se pone en contacto con la empresa pues no hay problema yo tengo un chat libre con él pero si la empresa necesita ponerse en contacto con un cliente debo tener aquí mensajes pre aprobados conocidos como plantillas estas plantillas son personalizables para mi empresa yo puedo enviar cualquier tipo de información que sea de tipo texto imagen o pdf y además si es que yo lo deseo estas plantillas también pueden ser de campos variables es decir yo puedo personalizar datos a cada uno de los clientes que yo me quiera poner en contacto sin embargo hay que tener en cuenta lo siguiente cuando un cliente se comunica conmigo pues yo tengo una comunicación libre pero si es que yo quiero iniciar una conversación solo Colombia y México pueden iniciar conversaciones con mensajes que sean también de marketing publicidad o venta directa si tú no eres de alguno de estos países pues en este caso las plantillas solo pueden ser de inicio de conversación informativo recordatorios etcétera entonces tú no puedes utilizar mensajes de tipo 2x1 o un 30% de descuento hacia el cliente esa es la primera política y la segunda política menciona lo siguiente cuando tú ya te estés comunicando con un cliente como yo lo he venido haciendo con esta persona Omar por ejemplo yo tengo una comunicación totalmente libre es decir que yo puedo escribirle lo que yo desee en este lugar hasta 24 horas después del último mensaje que me ha enviado un cliente el último mensaje que me envió Omar fue el día de hoy a las 10 y 30 de la mañana entonces yo tengo hasta las 10 y 30 de mañana para seguir escribiendo por aquí cualquier cosa pero si es que llega a ser las 10 y 31 y él no me ha enviado ningún otro mensaje va a suceder algo como lo siguiente que este chat va a perder esa libertad de comunicación y se va a ver así y la única manera de rentablar una comunicación libre con un cliente es esperando que el cliente me envíe un whatsapp o si no yo enviando una de las plantillas pero aprobadas que tenía en el sistema estas plantillas cuando yo las selecciono puedo llenarlo con el campo variable si es que lo tenía y pongo enviar pero la conversación solo se va a reactivar si es que el cliente me ha respondido a esta plantilla que yo le he enviado en resumen si el cliente me escribe se reactiva la conversación si yo le envío una plantilla y me responde se reactiva la conversación y estas plantillas tienen un tercer y cuarto uso dentro del sistema el tercer uso es que yo pueda crear un recordatorio entonces si es que yo me voy al perfil de esta persona y pongo crear un recordatorio puedo seleccionar una de las plantillas que haya enviado a verificar establecer una fecha y una hora de envío y poner guardar todos los recordatorios de un cliente se guardan aquí en la parte derecha y los recordatorios de todos los clientes aquí en su propio módulo de recordatorios donde yo puedo ingresar y conocer lo siguiente el cliente el teléfono el mensaje la fecha de envío y el estado del envío que yo tengo sobre este recordatorio si está pendiente enviado o cancelado y desde aquí también puedo filtrar directamente estos recordatorios por el nombre del cliente el vendedor el remitente el teléfono del cliente y el estado en el que se encuentra pues en este caso el recordatorio y finalmente si también deseo enviar una lista de mensajes masivos también lo puedo hacer solo tengo que venir acá en clientes y crear una lista de clientes que se puede crear de dos maneras la primera forma es poniendo importar es decir yo creo a través de un archivo de excel una lista de clientes o si no creando una lista segmentando los clientes que yo ya tengo en la plataforma los puedo segmentar por su vendedor asignado por la etiqueta que yo le he creado por la fecha de creación de estos clientes o si no también puedo hacerlo por negociación es decir por qué parte del embudo se encuentra una persona para el ejemplo voy a poner aquí la etiqueta de seguimiento pongo aplicar filtros y me aparece un resumen de por qué estoy filtrando por ningún vendedor por ninguna negociación todas las fechas disponibles y por una etiqueta desde aquí también puedo ver los clientes y además hay que tener en cuenta lo siguiente al crearse una lista ya no se puede modificar entonces que yo quiero hacer actualizaciones tendría que eliminar la lista y crear una nueva una vez que puedo guardar puedo venir acá a un módulo de campañas donde puedo ejecutar lo siguiente puedo poner crear una nueva campaña ponerle un nombre a esta campaña seleccionar una fecha una hora de envío seleccionar una de las listas de clientes que yo he creado y finalmente escoger la plantilla que deseo enviar directamente a cada uno de estos clientes si esta plantilla tiene campos variables puedo llenarlos o manualmente o si no que se llenen automáticamente con la información del cliente para que a cada uno le llegue de manera personalizada este mensaje hay que tener en cuenta una cosa whatsapp api permite hacer un envío masivo de hasta mil mensajes masivos por día si es que yo quiero superar este límite tendría que dos días seguidos hacer un envío de mil mensajes para que al tercero pueda realizar un envío de dos mil sin embargo también lo que va a hacer whatsapp es ver que la calidad de los clientes a la cual yo me estoy entregando o enviando el mensaje de manera masiva sea alta es decir que el cliente no me bloquee me responda a los mensajes y pues aparte de esto que le llegue el mensaje con normalidad la quinta usabilidad que puede tener una de estas plantillas es hacerlo a través de un mensaje transaccional esto que quiere decir que si en este caso yo quiero conectar un API de un CRM o un RP para enviar un mensaje automático cuando un cliente haga algo en mi plataforma o en su plataforma como tal también lo puede hacer solo hay que configurar esta integración y para esto sería necesario que nos escribas a través de whatsapp para indicarte como realizarlo sin embargo veamos como se crean estas plantillas yo solo tengo que ir al módulo de configuración de mensajería e ingresar en plantillas de whatsapp una vez que estoy en este lugar voy a encontrar aquí abajo todas las plantillas que yo he enviado a verificar y las que están aceptadas así como rechazadas puedo filtrarlas por categoría por nombre por estado y puedo poner aquí crear una nueva plantilla en etiqueta tengo que poner un nombre de la plantilla es decir por ejemplo bienvenida a facebook el nombre que yo desee para identificarla para que voy a utilizar este tipo de plantilla si es una plantilla que se envía automáticamente cuando un cliente hace algo en mi sistema si es una plantilla de marketing o simplemente una plantilla de saludo general el idioma si es que quiero que esta plantilla tenga solo texto o texto con imagen o texto con un documento como pdf y aquí abajo tengo que poner el texto de la plantilla entonces yo puedo tener aquí dos tipos de plantillas la primera que sea estática es decir que simplemente sea un texto y se copia lo mismo que yo puse en la parte izquierda en la parte derecha y pongo guardar o si quiero que tenga campos variables aquí tengo un ejemplo entonces si es que yo quiero que tenga campos variables aquí puedo encontrar un número dentro de dos llaves y aquí como puedo ver tengo el número uno y el número dos si tuviera un tercer campo variable sería el número tres a fin de que yo le pueda decir a whatsapp para que voy a usar esos campos variables es necesario que yo complete la información aquí en la parte derecha entonces cuando en la tarde cuando whatsapp me apruebe esta plantilla yo ya voy a poder escribir cualquier cosa dentro de estos campos y finalmente si es que quiero agregar una imagen o un documento tengo que anclarla en este lugar y todo esto también va a ser como referencia porque cuando la plantilla ya esté aprobada yo puedo subir cualquier otro tipo de campo o en este caso también de documento o de imagen para finalizar con la presentación o la capacitación del sistema vamos a revisar el módulo de ventas entonces para iniciar con esto como habíamos visto inicialmente desde aquí yo puedo enviar un catálogo de productos o servicios estos productos o servicios que yo tengo en este lugar se crean desde aquí desde un módulo de productos que se configura de la siguiente manera cuando yo ingreso en este lugar puedo poner aquí crear un nuevo producto y añadir la información como el nombre la descripción del producto una categoría una subcategoría poner hasta 5 imágenes por producto el precio del mismo si es que tiene algún código y también en este caso el inventario que yo maneje para crear las categorías y subcategorías tengo que hacer lo siguiente en el mismo módulo de productos ingreso en categorías entonces una categoría es básicamente una descripción madre de un producto y una subcategoría es los ítems que se encuentran desagregados como un ejemplo si yo tengo aquí vestidos podría ser vestido de gala vestido casual entre otras cosas entonces cuando yo creo estas categorías aquí solo tengo que poner crear una categoría le pongo un nombre una descripción la categoría se crea y desde aquí puedo añadir subcategorías a esta categoría madre una vez que yo he creado las categorías y pongo aquí crear producto puedo añadir toda esta información y le puedo poner publicar cuando yo pongo publicar un producto suceden dos cosas primero van a aparecer la información del producto aquí para ser enviados por whatsapp y además si es que lo necesito también se crea un catálogo digital este catálogo lo puedo encontrar aquí en ver catálogo del comercio como pueden ver yo desde aquí puedo en este caso personalizar la foto de portada foto de perfil título descripción horarios de apertura direcciones y portales web de mi organización y en la parte izquierda están las categorías y subcategorías para editar toda esta información incluso los colores de los botones solo tengo que venir acá a editar opciones cuando yo hago esto desde aquí puedo cambiar la foto de portada de perfil descripciones impuestos si es que incluso quiero cobrar un IVA dependiendo mi país el país la zona horaria algo muy importante en qué moneda quiero configurar mi catálogo y el color de los botones y desde aquí también puedo cambiar las direcciones los portales sociales y los horarios de atención entonces cuando la tienda ya está creada yo puedo tener también la disponibilidad de recibir órdenes de vento si es que un cliente pone aquí comprar y le pone en este caso agregar y pagar o agregar y seguir comprando el carrito yo voy a agregar a pagar y sucede lo siguiente el cliente puede ingresar desde aquí todos sus datos si quiere recoger en la tienda que se le envía el pedido aparece el resumen del pedido que ha generado y desde aquí puedo poner ordenar por whatsapp si es que yo hago esto me va a llegar directamente acá el chat un resumen de toda la orden de venta para yo finalizar en este caso la transacción con el cliente o si no también lo que puedo hacer es esto recibir todas las órdenes en este lugar en un listado de órdenes de venta al cual si es que yo ingreso voy a encontrar el desglose de todas las órdenes órdenes exitosas pendientes canceladas un vistazo rápido de toda la orden si me voy al portal de este cliente en el módulo de clientes también ya voy a encontrar la información tanto de las órdenes de venta como de los clientes perdón de los productos que ha comprado y finalmente para generar más órdenes de venta de manera manual también lo puedo hacer lo siguiente puedo poner aquí crear orden poner los datos del cliente y de la información de la venta o si no también puedo poner aquí generar orden cuando le pongo generar orden es exactamente lo mismo pero lo estoy haciendo directamente desde la interfaz de comunicación con la cual yo estoy conversando con un cliente esta ha sido la presentación de la plataforma así como un esquema de demo en un siguiente video vamos a ver cómo crear chatbots directamente en el sistema muchísimas gracias y si tienes alguna pregunta no dudes en contactarte con nosotros a nuestro sitio web o si no en este caso al número de whatsapp o correo electrónico de hola arroba mercateli punto com y si no en este caso